Música Elbrilla produciendo manito Estamos decididos con una M4 Reventando las partidas de su padre y yo me juro Decidido a ganar las partidas Tu no puedes conmigo así que corre por tu Me vieron en veras y se llenaron de envidia Yo te mato a ti a todas tus podrillas Yo te mato a ti a todas tus podrillas Tu no puedes conmigo así que corre por tu Salome X-Bang Hace el botín Hace el botín Salome X-Bang Hace el botín Hace el botín Reparciendo De platino agresivo Parezco un héroe con castillero Ando con una A cadernando los campeones Este juego con cincuenta debo ganar de primero Hace el botín Hace el botín Salome X-Bang Hace el botín 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 Samo decidió que va con una M4 Reventando las partidas de mi padre yo me juro Decidió a ganar la partida Tu no puedes conmigo así que corre por tu Me vieron en veras y se llenaron de envidia Yo te mato a ti a todas tus podrillas Tú no puedes conmigo así que corre por tu Tú eres una saca de más de tu Tú eres un heroi Una saca de más de tu Tú eres un heroi Una saca de más de tu Por eso tenas un moquillo de palomo como tú Prefiero ser un platino que me sirva para una sega como tú Por eso dártele hasta Seven o Всí tú Caca con N我觉得 Winnie. Pásame la grosa Pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la gr która Pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa Ya un gamarito, un palita para la g Une!!! ¡Suscríbete al canal!